Grábame a fuego en el corazón Aunque cuando menos te deseo yo es cuando más te estoy necesitando Hazme volver a ti una y otra vez y aunque no quiera y no pueda entender Y aunque hoy nada me hable de ti Hazme firme Señor, dame fe, dame esa esperanza Que se queda y permanece aunque no oiga ni sienta tu voz Hazme humilde Señor, besanando mis ansias de aferrarte Que dichosa y fiel te acompañe, que te quiera tan solo por ti Tan solo por ti Grábame a fuego en el corazón que soy criatura y que tú eres mi Dios Que ya no tengo que disimular Que poco importa mi debilidad Cuentas con ella y puedes mucho más Tú harás fiel mi fidelidad Hazme firme Señor Dame fe, dame esa esperanza que se queda y permanece Aunque no oiga ni sienta tu voz Hazme humilde Señor, besanando mis ansias de aferrarte Que dichosa y fiel te acompañe, que te quiera tan solo por ti Tan solo por ti Grábame a fuego en el corazón que nada puedo Nada hay de valor si no eres tú mi auténtico amor Tan solo por ti Tan solo por ti Tan solo por ti Gracias por ver el video.